La materia oscura la hemos encontrado gravitacionalmente, pero ¿por qué no tenemos una explicación microscópica? ¿Por qué no la hemos detectado de forma directa? Hoy la cosa se va a subir un poquito de nivel porque tenemos con nosotros a Francis Villatoro. Nadie duda de lo que vemos como efectos de la materia oscura. Ahora, otra cosa es dudas sobre qué es la materia oscura. Sí hay dudas sobre qué es la materia oscura, pero no hay dudas de que la materia oscura esté ahí. Ahora, otra cosa es que planteemos como hipótesis que la materia oscura sea una cosa o que sea otra. Que sea una nueva partícula o que sean objetos de las partículas que conocemos, de materia ordinaria, que sean agujeros negros o machos, pequeños cuerpos, o que sea una modificación de la gravedad, en todos los casos corresponde a añadir cosas a lo que conocemos. ¿Por qué estamos tan seguros de que hay materia oscura? La primera prueba son los trabajos de Swicky. Swicky y Frick Swicky en la década de los 30 y otros investigadores ya estudiaron cúmulos galácticos. Se comportaban como si hubiera muchísima más materia de la que observamos, pero muchísima más desde el orden del 90%. O sea, veíamos esas nubecitas, que asumimos que son galaxias, como si tuvieran el 10% de la masa necesaria para explicar su movimiento. ¿Qué provocaba ese movimiento? No teníamos ni idea. Pero ahí introdujo Swicky el concepto de materia oscura. Hay algo oscuro, hay objetos oscuros que yo no puedo ver porque no emiten luz. Esta era la idea original de Swicky. Ya durante los 60 ya empiezan a caracterizarse las galaxias como objetos formados por cosas. Durante los 60 podemos ver estrellas en las galaxias individuales, en la Vía Láctea, etc. Pero sobre todo podemos ver gas. Y observando el gas en el entorno de galaxias cercanas, sobre todo en Andrómeda, fue como se vio de que ese gas se movía más rápido de la cuenta. Vera Rubin fue la más famosa de los investigadores que hicieron este descubrimiento. Ella estudió la galaxia de Andrómeda. Las galaxias están rodeadas de grandes nubes de gas a muy alta temperatura. Ese gas se mueve a grandes velocidades, lo que pasa es que es extremadamente poco denso. Entonces, viendo el movimiento del gas alrededor de la galaxia, lo que se observó es que prácticamente el gas se mueve a la misma velocidad independientemente de la distancia. Que no importaba que estuviera más cerca o más lejos. Siempre más allá de la zona de estrella, de la pequeña zona central que yo veo. Y entonces, eso es una evidencia a escala galáctica de la existencia de más materia que la que vemos. La evidencia que tenemos de materia oscura siempre viene a través del estudio de fenómenos gravitatorios. Nosotros estudiamos materia visible, materia bariónica, y vemos que se mueve como si existiera mucha más materia. ¿Dónde se localiza toda esta materia oscura? Una galaxia típica como Andrómeda o como la Vía Láctea, se cree que el 90% de la masa de esa galaxia es una distribución completamente esférica, y que la galaxia visible, la materia bariónica, que es como el 10%, como mucho, y en muchos casos incluso menos, está prácticamente en el centro de esa distribución esférica y es como un disco plano. La famosa visión que tenemos de las galaxias espirales, con su núcleo y unas cuantas espirales, unos cuantos brazos espirales alrededor. Asumiendo que la densidad es constante, podemos hacernos una idea de cuánta materia oscura hay más o menos en el Sistema Solar. La materia oscura que hay en todo el Sistema Solar, según nuestras estimaciones actuales, es del orden de algo menos que el planeta Plutón. Pero esa materia está distribuida en todo el volumen del Sistema Solar hasta la órbita de Plutón. Entonces, claro, es una cantidad ridícula. Pero si fueran partículas. Pero si no fueran partículas, podría ser un objeto, un pequeño asteroide o un pequeño cuerpo de ese tamaño. ¿Tenemos indicios de que la materia oscura puede formar estructuras oscuras? ¿O simplemente es un gas oscuro que está por ahí? Claro, no lo sabemos. No sabemos si hay algunos indicios, lo que pasa es que no está muy claro. Pero ha habido en varios sistemas multigalácticos en los que tenemos un choque múltiple de varias galaxias, lo que aparenta ser un choque múltiple de varias galaxias, la materia oscura parece colocada, el centro de la materia oscura parece colocado en un lugar que es distinto al centro de la materia visible. Es como si en el choque las galaxias, con su halo de materia oscura, hubieran chocado, los halos ni se hubieran enterado, hubieran cruzado como si no hubiera nada. Pero sin embargo, las propias galaxias, la materia visible, sí hubiera chocado. El cruce no es perfecto, como si hubiera habido una interacción cero, sino que parece que hay una cierta posibilidad de que haya habido un pequeño cambio, muchísimo menor que el cambio enorme que ha habido entre las galaxias de su parte visible. Entonces, eso sugiere que podría haber una pequeña autointeracción. Sin embargo, el par de trabajos que se han publicado en un par de ejemplos sobre este tema han sido muy, muy criticados, porque el efecto es muy pequeño. Entonces, se publicó en buenas revistas, porque se pensaba que era la primera vez que se observaba la interacción de la materia oscura, la autointeracción de la materia oscura, pero ha sido muy criticado y hoy en día no sabemos seguros si es verdad o no. Conocemos sus efectos gravitatorios, pero ¿de qué está hecha la materia oscura? No tenemos ni idea, o sea, no tenemos ni idea de lo que es la materia oscura. Sabemos que es algo que es materia, es decir, termodinámicamente se comporta como la materia. Es como estudiar un gas de partículas, próximo a un gas ideal, y ver cómo se producen los movimientos de las partículas. Tenemos una relación entre la presión y la densidad. Esto es una relación termodinámica. Y esto me permite estimar las propiedades energéticas de ese gas. Viendo relaciones de carácter termodinámico que promedian las características del gas, yo puedo deducir cómo son las partículas que forman el gas. Entonces, gracias a eso yo puedo saber que los objetos que se mueven en las estrellas, en los cúmulos estelares, o las galaxias en un cúmulo galáctico, se están moviendo como si lo que le afectara fueran también partículas de materia. Tenemos evidencias de su existencia a escala galáctica, pero ¿qué pasa a escala microscópica? ¿Por qué no hemos detectado partículas de materia oscura? La interacción gravitacional es extremadamente débil, por tanto, no podemos utilizarla para caracterizar microscópicamente los objetos que observamos gravitacionalmente. ¿El problema que tiene eso? Que si solo interacciona gravitacionalmente, va a ser prácticamente imposible de descubrir qué es, porque la gravedad no nos puede dar información sobre esos detalles microscópicos. ¿Pero pensamos que se dan estas otras interacciones? La materia oscura es transparente, es decir, no interacciona con el electromagnetismo, debe de ser algo neutro, pero algo neutro para la carga eléctrica, pero ¿tiene carga de color? ¿Tiene la misma carga que tienen los quarks o los gluones? No lo sabemos, podría. Hay propuestas de que podría tener algo de carga de color. Como es una interacción que confina las partículas en tamaños extremadamente pequeños, del orden del Fermi, del centómetro, del orden de 10 a la menos 15 metros, pues perfectamente podría estar hecha de objetos de este tamaño. O incluso interacciona con la interacción débil, como los neutrinos. ¿Cómo tratamos de investigar estas posibles interacciones de materia oscura? ¿Cómo diseñamos los experimentos para encontrar materia oscura? ¿Y por qué no la encontramos? Tenemos como 40 órdenes de magnitud en el rango de propiedades, en energía, en masa, por ejemplo. Asumimos que la materia oscura es un gas de materia, de partículitas con una cierta masa. Pues tenemos que esa masa puede ser del orden sublunar, una masa por debajo del tamaño de la luna, hasta el orden de cosas que estén de tamaño la escala de Planck. Es una cuestión de tamaño, de rango energético. Y claro, yo no puedo buscar sistemáticamente en todos esos órdenes de magnitud, yo solo puedo buscar en ciertas ventanas. Yo hago una hipótesis. Entonces, imaginemos que la partícula de materia oscura fuera de tal tipo. Eso me da una pequeña ventana que me permite explorarla si interacciona con la materia ordinaria. Entonces, yo puedo usar los átomos para construir un detector. Pero claro, los átomos que yo tengo tienen la masa atómica del hidrógeno y si voy subiendo, puedo hacer 200 masas de hidrógeno, 400, pero no puedo llegar mucho más lejos. Tengo los átomos que tengo. Puedo construir moléculas en lugar de que interaccione con un átomo que interaccione con un átomo y una molécula. Pero eso me da la posibilidad de estudiar entre un giga de electros voltios, entre la masa de un átomo de hidrógeno y unos mil, diez mil masas de átomos de hidrógeno. Eso me da una ventana. Una ventana en la que yo puedo explorar bajo la hipótesis de que existe una partícula de materia oscura que tenga una masa en ese rango y que además interaccione con los átomos. Entonces, bajo esta hipótesis, hay muchos experimentos estudiando. Hay experimentos estudiando con xenón, estudiando con argón, con yodo, con diferentes moléculas. Y pronto, en cinco, depende del experimento, cinco o diez años, nos encontraremos con la escala en la que vamos a explorar la materia oscura interaccionando con nuestra materia al mismo nivel de intensidad que los neutrinos. con lo que todos los detectores de materia oscura se convertirán en detectores de neutrinos a los que habrá que entender bien cuáles son los neutrinos que recibimos y que detectan para poder descontar ese efecto de los neutrinos y seguir explorando la materia oscura. ¿Encontraremos alguna vez partículas de materia oscura? ¿Qué tamaño tendrán estas partículas? ¿Se podrán aglutinar? ¿Cómo interaccionarán? Todo esto y mucho más en Early Universe. Y cuando la ciencia avance.